Como todos los sábados de Supertencia 2000, comenzamos con la única conferencia de la temporada de eventos y en este sentido de la carrera de Potrullo de los Júneos estamos cerrando la primera temporada de campeonato argentino de Supertencia. ¿Me escucha la insi? Bueno, lo primero es, quería en esta oportunidad de la última carrera del año, de las que realizamos nosotros, quería agradecerles, como trato de hacer siempre, a todos los periodistas que nos han acompañado durante el año, a todos los medios, a todos aquellos que han ayudado a difundir lo que hacemos, a difundir las categorías que organizamos, los eventos que organizamos, así que, como siempre digo, si no fuera por ustedes, podríamos hacer buenas o malas cosas, pero nadie se enteraría, así que son herramientas importantísimas de lo que nosotros hacemos y por eso quiero, lo valoro y les agradezco el esfuerzo que significa para ustedes acompañarnos en todos los viajes a lo largo de estos 20.000 kilómetros que recorremos en 12 fechas durante alrededor de 9 meses. Así que, muchísimas gracias. Arrancamos con las preguntas. ¿Qué tal Pablo? Buen día. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Es la última carrera del calendario. Sí. Y en función de lo que nos han escuchado últimamente, que van a levantar el circuito, que van a... no se va a ocurrir nunca más. ¿Es la última aquí en Contrero? No, para nada, para nada. Nosotros estamos... Primero, antes que nada, quiero aprovechar para... Quiero aprovechar para agradecer muchísimo el esfuerzo que ha hecho la provincia hace unos años atrás y que sigue haciendo todos los años para tener un circuito como este donde realmente el automóvil no se puede lucir, independientemente de la categoría que sea, de si es amateur, si es profesional, si es un grupo de coleccionistas de auto. Es un lugar tan lindo, tan bueno, tan seguro, tan cómodo como para poder hacer un evento que inclusive hasta cualquier producción de televisión se luce. Es mucho más complicado, es mucho más caro, es mucho más difícil hacerlo porque requiere del doble de organización que una carrera normal, ¿no? Por las características del largo del circuito y por la separación que hay entre las distancias que hay, además hay que hacer un mínimo como dos camiones de exteriores, etc. Pero realmente es una pista que suma mucho para nuestra actividad. Además de eso, para nosotros es un orgullo ya hace varios años cerrar el campeonato acá y tenemos la suerte de que el gobierno de la provincia de San Luis tiene, digamos, estamos avanzados como para poder cerrar un convenio de varios años, de tres o cuatro años más. Así que no están los planes de nadie, ni de nosotros por supuesto no venir, ni del gobierno de, no sé, como dijiste recién, no sé, acerqué con el otoño. Estamos tratando de juntos organizar más carreras a lo largo de los años, tener una previsibilidad y poder hacer eventos más grandes, inclusive volver a ser unos internacionales. Así que, al contrario. No, hice una recorrida con algunos frentistas, comerciantes, lo que más les molesta a ellos es el frente, los bloques de cemento y el tejido. Si lo corrieron hacia el sector opuesto no tendrían problemas, pero habías intentado hacer el movimiento. Sí, no. Porque no depende. Yo no estoy dejando de eso, yo tengo, como te digo, el gobierno, la intención de firmar un convenio de largo plazo con nosotros, de hecho ya tenemos acuerdos hechos ya, dependientemente del contrato definitivo, y tenemos algún tipo de, ya formalizado algunas cosas, por lo tanto no veo para nada el riesgo en ese sentido, no sé. La verdad que desde el punto de la perspectiva, desde el lado de los vecinos, no me he puesto a analizar en concreto lo que incomoda a uno u otro, así que podría llegar a entender alguna situación de esas, pero sí lo que digo es que en lo macro, otro lo fue, se ha acelerado mucho el crecimiento, le ha venido muy bien a toda la sociedad esta implantación de este autódromo acá, y la obra que se ha hecho producto de esta actividad, este autódromo. Se ha valorizado mucho todo, se ha mejorado mucho la actividad, y bueno, creo que ha sido un valor agregado este esfuerzo que ha hecho el gobierno en este momento para tener un autódromo acá. Pablo, Pablo, se lo vamos a ver ahora. Decime Pablo. Sí. Yo escucho, escucho, escucho que tiene el micrófono, si bien. Hablamos del contrario que es la última de este año, y me gustaría tener alguna precisión respecto al carácter del año que viene, callejeros, 200 kilómetros, qué se puede hacer. Bueno, para el año que viene, vamos a hacer los dos callejeros tradicionales que tenemos, que son el callejero de Buenos Aires, el callejero de Santa Fe, vamos a volver a usar este semipermanente de Potrero de los Funes, y vamos a inaugurar, si Dios quiere, el semipermanente en Catamarca. Estas son las cuatro carreras especiales, vamos a hacer también, las cuatro carreras, digamos, diferentes, vamos a hacer también el resto del año, vamos a hacer un evento un poquito diferente en Rafaela, del estilo del que hicimos este año, y todas las demás carreras van a ser, inclusive esta de Potrero como es hoy, y la de Catamarca seguramente lo mismo, no han sido los dos callejeros, los callejeros propiamente dichos de Santa Fe y Buenos Aires, pero todas las demás van a ser con un formato igual a este, hemos acordado, ya venimos trabajando sobre esto, y hemos acordado finalmente ayer con los equipos, de que todos los fines de semana serán sábado y domingo, el año próximo, y que van a tener el formato actual, o sea, digamos, la actividad de entrenamiento y clasificación el sábado, y el super 8 el domingo a la mañana y la carrera final, tal cual se está desarrollando hoy aquí en Potrero, o sea que, digamos, prácticamente todas las carreras van a ser así, excepto los dos callejeros, y bueno, Santa Fe tampoco, Rafael tampoco va a tener ese formato, pero el resto van a ser todas así, así la gente como, ustedes han planteado, ¿alguno han planteado? La gente tiene la tranquilidad, que todas las carreras son con ese mismo formato, y ustedes tienen que andar adivinando cómo van a correr. La fecha la van a saber cuando las terminemos de cerrar, es un panorama sencillo, porque tenemos que siempre compatibilizar, como habíamos hecho toda la vida, en el turismo de carretera, y bueno, depende siempre de qué momentos, en qué momentos ellos van a un circuito u otro, pero vamos a tratar obviamente de que sea, en época, como es una carrera, en un lugar del norte templado, vamos a tratar de que sea, entre, digamos, entre junio y agosto. ¿Y esto, como decís, significa que los 200 kilómetros son historias para el desarrollo? Y por ahora, por ahora sí, por ahora sí. Ojalá que algún día podamos reflotarlo, y que podamos tener ganas y viabilidad de hacer algo en el circuito de Buenos Aires, y por lo menos, en todo caso, 200 kilómetros, en el circuito de la ciudad de Buenos Aires. Pero por ahora, vamos a hacer el callejero, y nada más. Pablo, ¿qué tal, Alejo? Buen día. ¿Cómo te va? Los otros días, Víctor Rosso, que maneja el equipo de la Cava, y además, hace parte de personalidad, en toda la galería, dijo en el programa de radio, que, el ideal de la ficha de patrimonio de la funda, sería que ganara Chevrolet, para que el negocio cierre perfecto. Quería saber cuál es el análisis que vos haces. No sé qué habrá querido decir, Víctor, digamos, lo que creo, conociendo a Víctor, lo que creo que dice, que me parece, no he hablado con él de este tema, inclusive ayer he estado reunido con él bastante, con los equipos, y la verdad es que no surgió este tema, pero, yo entiendo que es, lo que siempre decimos, que lo ideal, sería que con un solo reglamento, como tenemos nosotros, la categoría que tiene un solo reglamento, que no tiene más que una sola ficha de aprobación, o sea, los otros tienen un solo reglamento, tienen todos el mismo peso, todos los mismos alerones, o sea, todo igual, no tenemos kilos, no tenemos, ni siquiera el año próximo, no hemos tenido kilos este año, hemos tenido pocas carreras con cánticas de posición, el año que viene no hay cánticas de posición para nada, o sea, es una carrera absolutamente pura del automovilismo, ¿no? Yo creo que Víctor dice que si participan 6 o 7 equipos, o 7 u 8 equipos, lo ideal es que todo el mundo gane, pero eso es lo ideal, es un mundo ideal, yo siempre intento soñar que así va a ser, que todo el mundo va a ganar, que todos los pilotos van a ganar, pero a veces pasa que no, a veces pasa que, pasa como ya que es una suerte, que muchas marcas han ganado, porque han sido en algún momento muy competitivas, en algún momento del año, y otras no han podido ganar, me parece que debe decir, no sé si no me acuerdo bien, pero capaz que Chevrolet no ganó este año, y debe ser por eso que va a querer ir a ganar, durante eso, sí, es el sueño de todo organizador, pero depende de la capacidad que tengan los equipos para poder lograr el triunfo, acá está claro, que en el que se domine, es el marco que han elegido las fábricas, los principales sponsors del automobilismo, los principales equipos, para poner a competir sus productos, sus autos, contra los demás, en las mismas condiciones, con las mismas posibilidades de ganar, y sabiendo que acá ganan el mejor, y es así, tan transparente como eso, de hecho, si no, si hubiera algo que pensar, o si no fuera así, tal vez no estaría ganando, en los últimos 10 años, dos veces, peleando el campeonato, en un equipo particular, como por ejemplo, Pulse con el Volkswagen, en su momento, y ahora, Hidalgo con el Ford, por lo tanto, está bien claro, que con un solo reglamento, y con una fiscalización, como la que tiene el que se domine, hay que trabajar duro, tener un poco de suerte, porque a veces trabajan duro, y por algún motivo, no lo pueden concretar, pero para ser competitivo, y para ganar, esa es la única receta, además de la receta esa, quiero volver solo un minuto, sobre el tema del, de los pesos, y de la carrera pura, hace muchos años atrás, ustedes marcaban que, que bueno, que el handicap de posiciones, que los kilos, que no les parecía bueno, que la carrera tenía que ser de autos, digamos, una carrera pura, el auto que mejor clasifica, larga primero, y el auto que larga primero, si gana nada, y así sucesivamente, hemos llegado a eso, este año prácticamente, estamos en eso, que ya hace unos años, que no usamos kilos, los kilos, ayudan al espectáculo, porque, generan autos más lentos, con autos más rápidos, en la misma pista, nosotros eso, esa herramienta, no la usamos, podríamos usarla, podríamos caer, esa herramienta, para el año próximo, porque no hemos tenido, un año, de grandes carreras, hemos tenido solamente, dos o tres carreras, en mi punto de vista, realmente atractivas, como yo pretendo, tuvimos un par de carreras, más muy interesantes, pero no, no atractivas, como uno pretende, así que, podríamos usar herramientas, como esas, podríamos volver, al cambio de posiciones, podríamos profundizar, ciertos, ciertas herramientas, que tienen categorías mundiales, dar vuelta a las grillas, como, tener distintos, bueno, un montón de herramientas, que existen, las combinaciones, de brilla y kilos, etc., nosotros no hacemos eso, todos los autos, tienen la misma chance, todos los siguientes, tienen la misma chance, durante todo el año, y que ganen mejor, eso nos pone el riego, nos pone el riego, nos expone a tener carreras, que no son todo lo que uno, pretende, pero, hemos elegido el camino, de solucionarlo, de la manera más difícil, lo queremos solucionar con, con tecnología, con autódromos, con, con, con nuevos, altos, nuevos, y bueno, esa es la vuelta, nosotros estamos trabajando en el, en el botón para pasar, y, y otras herramientas más, y, y con eso vamos a seguir, no vamos a volver por los kilos, ni nada por los kilos, así que quería hacer ese paráfono, que a veces todos analizan, siempre es bueno comparar, veras con peras, o sea, saber por lo menos, si uno lo quiere comparar, por lo menos saber, cómo se le ha tocado acá. Buen día, Carlos. Como decía, la norma reciente, por todo lo que fue, y que vos consideras, todos los que sabemos, por todo lo que fue, si es el mejor, el circuito, que es el único, que tiene grado 2 de la FIA, ¿por qué se corren una sola vez en el año? ¿Por qué no hay otro más? Perdóname, si es eso, ¿por qué corremos una sola vez? ¿Por qué, por qué el automóvilismo, usa, un autódromo, apropiado, una sola vez en el año, y en cambio a otros, que no es apropiado, y que suele deciese, para la próxima, está mejor, para la próxima, está mejor. Bueno, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por lo demás, o no sé, la decisión, o sea, la razón de por qué nosotros venimos una sola vez, es porque hace muchos años, hace muchos años, desde que yo estoy aquí, en la gestión esta, que son muchos, muchos años, tomé la decisión, de que me parecía que lo mejor, era no repetir las plazas, y por eso es que venimos una sola vez, esa es la razón nuestra. Pero vos sos dirigente al automóvilismo, no es decir, este autódromo, si impito, la función de esta novena, es hacer, aprovechar todo más integral, con el automóvilismo, y no, jugar, someter al automóvilismo, o a la que, con distintas categorías, si impito, que no se han apropiado, ¿ponen un consiguiente, incremento de riesgos? Bueno, es un racionamiento lógico, pero, en todo caso, no sé, hay que preguntarle a los otros dirigentes, eso, y nosotros venimos acá, y venimos porque, consideramos que tiene todas esas virtudes, pero vuelvo a insistir, creemos que no es bueno repetir autódromos, después, las decisiones de los demás dirigentes, no las conozco, si hubiera que hacer una carrera, que hizo todo junto, porque por ejemplo, no sé, una dificultad fuese, armar el autódromo, no sé, yo creo que hay un problema, que yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás, Juan, Juan, buen día para todos, Pablo, me gustaría saber si tenés confirmación oficial, de la fecha del callejero, para el año 2013, y, se escuchó, en la operación, que había dos alternativas, para el comienzo de la Cámara, que si era el 10 de marzo, comenzaría en Córdoba, y si era así, para, para, la carrera del callejero, comenzaría así, con el permiso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este partido. ¿Se ve que yo? eso es lo que yo, en el calendario, cuando termine esta carrera, vamos a comenzar con José Luis, y el resto de nuestro equipo, también con el canal, y, bueno, ver, como termina quedando todo, vamos a tomar la decisión final, y eso es lo que le trasladé a los equipos, si comenzamos el 10, o el 30, pero va a ser una de esas dos fechas. Bueno, si arrancas del 10, lo vamos a terminar el primero de diciembre. Si arrancas del 10, sería Córdoba? Si arrancamos el 10, y Córdoba está disponible, vamos a, seguramente, comenzar por ahí. Pero, bueno, todavía tenemos que decidir eso. Vamos a decidir, nosotros con mucha, ¿cómo puedo decir? Con mucho, con mucho afán de, de no entorpecer a nadie, estuvimos esperando, dialogar por la fecha, conversando, pero no por la fecha, realmente, algunas, como hacíamos siempre, todos los años, y algunas fechas aparecieron en los diarios, aparecieron en las páginas web, y, bueno, ahora, eh, tomaremos la decisión que, que, que entendamos conveniente ya. Pablo, buenas tardes. ¿Está pautado, si hay pruebas entre carreras, está con fuerza del reglamento, si hay equipos autorizados, para hacerlo? Eh, no, nosotros ayer hablamos con todos los equipos, estuvimos, consensuando, todas las, las, este, las propuestas, al reglamento técnico y deportivo, básicamente, el 99% de todo, se tuvo acuerdo, con la limidad, prácticamente todo, hubo mucho acuerdo en todos los puntos, son muy pocos los puntos que cambian, porque el reglamento técnico se mantiene igual, y el, la parte deportiva, es básicamente lo que les dije, o sea, se, se deja de hacer seis fines de semana de tres, de tres días, y seis fines de semana de dos días, y se lleva los dos fines de semana de dos días, y, se mantiene, básicamente, el tema, de, de cronograma, de actividad, o sea, las, las minas y las secaciones, y, todo el sábado, en la carrera, en su proche de la carrera, el domingo, y, lo que sí se ha hecho, es que se va a mantener la prueba comunitaria, en el periodo, en el periodo, en el periodo, en el periodo del año, se va a mantener, eh, se van a reducir, eh, las pruebas, o sea, todos los equipos, en realidad, van a tener, no es que se van a reducir la prueba, todos los equipos van a tener una prueba, eh, como si fuera un comodín, que van a poder usar cuando quieran, durante el año, y después, va a permanecer, eso que tanto se habló, sin conocimiento, de causar en todos lados este año, de que aquellos equipos, que necesitan una prueba extraordinaria, eh, pueden elevar ese, ese pedido a la categoría, la categoría, habla con los equipos, si hay mayoría, que acepta, se le otorga una prueba más, a cada equipo, que este año tuvieron Renault, y Chevrolet, si no me equivoco, y después, se van a, se ha decidido, se va a, a reducir, de cubano las pruebas, no, no, perdón, no se ha decidido, se, hubo un pedido, de reducir de cuatro, a tres pruebas, las pruebas de auto nuevo, y, y creer que yo lo iba a analizar, porque, eh, no estaba seguro, ayer le tocó la decisión, porque, estaba preocupado, básicamente, porque este año, con cuatro pruebas, de auto nuevo, funcionó bien, pero también había seis pruebas, de viernes, y al reducir las pruebas, de los viernes, el año que viene, no sé si, bajar a tres, es razonable, por eso lo voy a pensar un poco, voy a conversarlo un poco, con el resto de los técnicos, por suerte, el año que viene, no hay, en principio, auto nuevo, en ningún equipo, o sea, modelo nuevo, se va a construir auto nuevo, pero no hay pruebas de modelo nuevo, así que, no, no hay inconveniente, en ese caso, sería un buen año de transición, para en todo caso, poder bajar, o sea, modificar esa cantidad de pruebas. Pablo, dos preguntas en una, acá. Sí, para acá. El botón para pasar, se me va a implementar a partir de la primera carrera, pregunta, y aprovechando de ese tema, quisiera conocer tu balance, del determinado del uso de los motores de B8. Bueno, estamos trabajando para que así sea, para poder trabajar, implementarlo, digamos, lo antes posible, y digo lo antes posible, porque, por ejemplo, si fuera, si fuera, si fuera, el carrer de Buenos Aires, la primera carrera, como dije, estamos decidiendo entre, el 10 de marzo y el 31 de marzo, todavía no está decidido, si fuera el 21 de marzo, yo no estoy tan seguro, de que, estaría dispuesto a, probarlo en esa carrera en particular, pero digamos, estamos trabajando para llegar a la primera fecha, del curso, del voto para pasar. Después, la otra pregunta que hiciste, es el balance de los motores. Mira, el balance de los motores, sinceramente, es superlativo, o sea, yo creo que en todo sentido, es excelente, yo había, yo creo que se lo había dicho a ustedes, me había, tenía mucha confianza, me había, le había trasladado, que creía que era un motor, que iba a, hacernos subir un escalón, en muchos aspectos, era un motor, no sé si acuerdan las palabras, pero yo decía, un motor que, que iba a seducirlo, y lo iba a impresionar, y creo, que se lograron esas dos cosas, que eran los dos subjetivos, seduce, seduce por el ruido, que creo que es un motor muy agradable, y además, impresiona por la velocidad. Es un motor que realmente, que un auto de carrera argentino, pase los 300 por hora, permanentemente, acá, en el primer entrenamiento, puede estar el segundo más rápido, creo, si no me equivoco, va algo parecido, este, permanentemente, esté batiendo, o sea, vaya a más, a más, y no termine nunca, la limitante en este momento, es el green, el tren delantero, y no el motor, o sea, contra más, ponemos las ruedas en el piso, más rápido vamos a andar, no se termina nunca, estuvimos analizando ayer, por ejemplo, con lo que estuvimos hablando, con el tema de la caja de velocidad, de ayer, la carga de comienzo, la carga de parado, y, 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 hay unanimidad en que el motor no termina nunca, no, no hace falta ni siquiera cambiar las primeras para alargar, o sea, larga con las primeras, larga, no se para nunca el motor, siempre la carga de abajo, y, bueno, nos tiene, realmente, muy sorprendidos, para nosotros, ha sido muy positivo, y, bueno, y estamos recién, en el, en el principio, de, o sea, estamos recién, empezando a usar el potencial de esto, tiene, tiene mucho, junto con el motor, vino la electrónica, que tiene este motor, la electrónica, tiene un motor, es muy sencilla, pero, además, es muy confiable, muy buena para la caja de velocidad, ayer hablábamos que la caja de velocidad, que incorporamos hace cuatro años, durante el año, no ha cambiado un clan, o sea, no cambian, o sea, es una pieza que une las relaciones, pasa de una relación a la otra, y eso siempre sufre un desgaste, para que no sufra el desgaste de la relación, ni eso sufre desgaste, no se rompe la opinión, no se rompe las directas, es un motor que tiene muchísima potencia, con un toque bastante similar al anterior, o sea, es muy, es muy benévolo para la caja, para la transmisión, y sin embargo, es muy rápido, así que, bueno, yo estoy encantado, y sobre todo, muy tranquilo, de haber embarcado a esta categoría, de un campeonato trascendental como este, habiendo cumplido con las expectativas, y habiendo cumplido también con las exigencias, porque yo les trasladé a ellos, a los equipos, que no eran necesarios ser autos nuevos, que se podía adaptar perfectamente, a los autos que teníamos en ese momento, por supuesto hay algunos que hicieron autos nuevos, pero la gran mayoría no, y de hecho, hay dos autos que están peleando el campeonato, que son los mismos del año pasado, exactamente el mismo auto, así que, creo que se cumplió, con el 100% de todo. Acá, Pablo. Sí. Pablo, es verdad que, bueno, estamos en vivo transmitiendo, por largar, con respecto al calendario, nosotros, el fin de semana pasado, teníamos el precalentario, que presentó el agente del turismo nacional, y justamente, las dos fechas, que figura, para iniciar el campeonato del supernaceo 1000, coinciden con el T, la de día de marzo, y la de 31 de marzo, y también, arreglo a esto, quería saber, ¿qué opinión tenés, qué información nos podés brindar, de acuerdo a la situación de los equipos, si se acercó el agente de FIAC con el PSG, y esta situación que está viviendo, el J.P. Reis y con Chororé. Me estás preguntando tres cosas, voy a tratar de acordarme, ¿no? Si no, ayúdame, porque no, no sé. La primera pregunta, bueno, me sorprende un poco, como te decía, porque, nosotros todos los años, pasamos hace muchos, muchos años ya, como mínimo 12, si no más, ya no me acuerdo en ese encuentro que estoy, pero creo que por ahí, consensuamos con el turismo carretera, primero las fechas, nos ponemos de acuerdo, básicamente es bastante sencillo, el turismo carretera pone sus fechas, y nosotros más o menos nos acomodamos, más o menos, porque a veces hay que mover una u otra, pero en general es así, nunca nos tenía ningún problema, y luego ese calendario se lo pasamos a al resto de las categorías, y sacó todo en general, el top ranks, el TN, y las demás categorías. Siempre ha sido así, y me parece que va a seguir siendo así, entiendo que va a seguir siendo así, por lo menos nosotros pensamos que va a seguir siendo así, y si no, no habrá un problema, veremos cómo lo solucionan. Segundo punto es, me preguntaste sobre la confirmación de Fiat. Sobre lo de Fiat, van el PSG-16, y posteriormente, el intercambio, no lo dije. Están, están, seguramente algún próximo va a confirmar algo, pero, como te digo, esos anuncios los hacen las fábricas, los protagonistas, en este caso serían Fiat con el PSG, como vos planteás. Sí, está todo ordenado, para que en cualquier momento haya algún anuncio. Así que bueno, veremos, tenemos la expectativa, porque a lo mejor pasarlo este fin de semana, veremos. Ojalá que así sea. Y después, para nosotros sería muy importante que la vuelta de Fiat, que es un orgullo, tener un equipo nuevamente como ese, su canal se concreta rápido y lo podamos saber formalmente lo antes posible. Y después, preguntaste con lo de Chevrolet y Lema. Mira, a Chevrolet y Lema también me gusta que hablen los protagonistas, me gusta hablar con los demás. Sé que hay dificultades para poder renovar el contrato, con muchas probabilidades de que no se renueve, por lo que sé, de ambas partes. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que se pueda renovar, pero bueno, si no se pueda renovar, yo quiero hacer dos comentarios. El primero, que para mí es importantísimo que Chevrolet siga en el Supervisión Mil y el compromiso de hacerlo, de seguir, independientemente de renovar o no con Lema. Bueno, insistir, ojalá se pueda renovar. Con respecto a Lema, ojalá renueve, como dije recién, y en caso de que no renueve, ojalá que pronto, o sea, primero agradecer todo lo que en todo caso, ojalá que no ocurra, pero agradecer todo lo que en todo caso era hecho y haya invertido su tiempo, su esfuerzo y sus recursos, y el de todo su equipo, para tratar de competir lo mejor posible lo mejor posible en el S2.000. Y ojalá que pronto pueda estar, si él decide esto, porque yo sé que creo que él tiene bastante decisión en eso, si él decide no seguir con Chevrolet, si se decide que no se renueva, que ojalá que él pronto pueda estar representando otra marca, en caso de que él decida cambiar, en el Supervisión Mil, lo antes posible y tendrá atómico la organización para hacerlo. Pablo, buenos días. Con respecto a el contrario, el sur bueno no estuvo este año, dentro de lo que se llama el Supervisión Mil. ¿Hay alguna posibilidad que el año que viene se hiciste en pie, en Pantaleu, en Boquén, en Comodoro, o no? Después de mucho tiempo que no está, como menos dentro de este año. Tenemos un peligro en Comodoro para hacer una fecha, lo vamos a analizar. es posible, pero tenemos que ver cómo va el resto de la fecha. La verdad que está difícil porque en principio vamos a renovar con la mayoría de las carreras que hicimos este año. Así que, bueno, no tenemos los planes por ahora a aumentar fechas. Sí, siempre puedo decir que el TC2000 como categoría, no el Super, TC2000 posiblemente visite alguno de esos escenarios que queden con ganas de hacer carreras y que no podamos visitar con el Super TC2000. ¿Con qué teoría va a ser el TC2000 y si van a ir a La Pampa el Super TC2000 año que viene? Bueno, tenemos planeado ir a La Pampa. Tenemos planeado para que podamos concretarlo pronto. ¿Y con qué categoría? Bueno, estamos en la misma situación que la vez pasada. Estamos analizando alternativas. Tenemos invitaciones de varias categorías para ir con ellos y tenemos invitaciones nuestras a una o dos categorías para venir con nosotros entre las cuales están linchadas y la liga de la casada. Estamos en conversaciones. ¿Lo escucho? ¿Tu hijo, ¿Pinta? ¿Es una de las categorías? ¿Tu hijo, ¿Pinta? También es una de las categorías que estamos analizando e invitando. Estamos invitando, estamos analizando la viabilidad. Pablo, ¿Qué tal? Buen día. Claudio López Padera de Córdoba Competición. Buen día a todos los colegas. Hablaste de Córdoba, hablaste del cabalé que tiene la posibilidad de comenzar. De hecho, varios pilotos que están competiendo en DC 2000 han tenido la oportunidad de girar con otros alumnos de carrera en la variante nueva que lo hacen muy rápido y muy lindo, por cierto. Depende de Córdoba Automobile Club. Depende de que todos los pilotos estén de acuerdo en competir allí. ¿La decisión de usar ese trazado? ¿Ese trazado nuevo? No, no. Depende básicamente que primero el ACDA lo habilite como homologado y después la decisión de la categoría básicamente mía de usarlo o no. Pero primero tiene que habilitar. La vez pasada no estaba habilitado. Por eso no lo usamos. Pero me gustaría probarlo alguna vez. Pablo, ¿Cómo andas? Al principio hablabas de la posibilidad de que podrían tener alguna herramienta internacional también. Y por ahí hablabas de la posibilidad de indicar que también se había hablado con el público de Callejero de Buenos Aires cuando era la 9 de julio. Quería saber si esa era una de las alternativas. Y si el año que viene va a continuar el SuperTC 2000 con Fórmula Renault y la apuntó Ava. Sí, el SuperTC 2000 va a continuar con la Fórmula Renault y la apuntó Ava el año próximo. Esa es la pregunta más fácil. La otra pregunta se van a analizar muchas alternativas. Se está buscando tratar de armar algo internacional y la que sea viable realmente se va a concretar. Por ahora todas son potencialmente incorrectos pero veremos si se llega a buen puerto. ¿Qué tal? Buen día. José Comoré de la Agencia de la Antigua Estela. Hace unos días Hidalgo declaró que el TC corría en circuitos que no eran seguros que se seguían cometiendo los mismos errores por el tema de la Fórmula Renault. Volviendo al TC 2000 ¿Qué hizo desde que comenzó usted por ejemplo hasta ahora y qué se avanzó por ejemplo en los circuitos? ¿Cómo se mejoró la seguridad o si es que se mejoró en algunos circuitos? ¿Qué hizo el TC 2000 para colaborar o para ayudar a los autónomos para que sean más seguros? ¿Desde que yo comencé la gestión o desde el año pasado? Usted notó un avancio más importante que usted notó ahora del año pasado obviamente también pero digo bueno mire cosas concretas hemos hecho muchas a lo largo de la gestión no les quiero aburrir digamos pero que eso lo voy a tomar dos o tres rápidamente que me parece que son importantes yo soy una persona bastante obsesionada por la seguridad ¿cierto? o sea me parece que es importante y y hace muchos años en el año 2000 ahora no me acuerdo exactamente el año pero fue previo a correr un año antes de correr Rafaela por primera vez si alguien se acuerda de lo ahora no se acuerda 2004 2004 nosotros hicimos obligatorio el dispositivo Enhance que es básicamente un protector de las de las cervicales eso era una herramienta que acababa de salir en el mundo hacía un tiempito que estaba en el mundo pero hacía poco era una herramienta cara y en ese momento en nuestra categoría compró 50 hands y le financió esos 50 hands a todos los pilotos que corrían o que participaban en un evento organizado por nosotros concretamente inclusive la fórmula renault etc y desde ese día hasta hoy ningún piloto de ninguna categoría soporte lo que sea que corra con nosotros organizado por nosotros en un evento que nos acompañe o mejor dicho para decirlo mejor todo tiene que usar el hands como algo obligatorio eso gracias a Dios genera un efecto contagio en uno o dos años y el automóvil entero independientemente de quien lo fabrique o no el automóvil entero empezó a usar el protector de cervicales me está llamando la gente fíjate a mi casa y bueno eso creo que fue un gran avance yo creo que eso salvó muchas vidas creo que lamentablemente entre que nosotros tomamos esa decisión y que la implementó el resto del automóvil hubo dos accidentes muy fuertes que generan realmente crecimientos yo creo que esa herramienta hubiese sido fundamental para cambiar el destino de esas situaciones estoy muy contento de haber implementado eso y de haber generado eso después otra cosa que hicimos también que para mi también fue muy importante fue cambiar el proveedor de los autos de forma nosotros nosotros teníamos muy poco control sobre el proveedor que teníamos a quien yo respeto pero no podíamos convivir no teníamos no teníamos una buena relación digamos en tratar de llegar al mismo objetivo teníamos un conflicto de interés no estaba como objetivo común aunque parezca una locura pero era así no estaba en el objetivo común o no había respeto en pos de buscar la seguridad la seguridad de seguridad entonces a veces yo quería un auto más pesado pero más fuerte o un auto más caro pero más certificado y me costaba mucho a una persona con mucha trayectoria a quien le tengo respeto y yo un dirigente joven en ese momento por lo menos ahora ya no tanto tratar de imponer un camino de tal vez no ser tan competitivos no ser tan baratos pero ser más seguros y bueno me llevó fue una lucha muy grande yo nunca me voy a olvidar del accidente de Matías Rico y bueno aprendí de esa situación eso puede ocurrir como digo siempre desde ese día hasta hoy pasaron muchísimos años eso fue en el 2001 así que pasaron casi 11 temporadas pero y desde ese día hasta hoy dije eso puede ocurrir mañana en la próxima carrera puede ocurrir pero lo que hay que tratar de hacer es que ocurra lo menos frecuente en el proceso lo menos frecuente entonces creo que estamos trabajando permanentemente para eso ese cambio me costó mucho a mí yo fui muy criticado por la prensa fui tildado de y lo entiendo porque era un preparador muy reconocido con muchos vínculos mucha amistad pero fui tildado de que era el destructor de la fórmula y solamente lo que quise hacer es tener por contrato por contrato el derecho a vetar las decisiones del constructor o a poder imponer normas de seguridad en los autos independientes de la decisión del constructor o sea nosotros hicimos un auto entiendo yo que más seguro pero bueno es mi opinión contra la de los demás si bien las analíticas pueden verse y tal vez algo puede ser una conclusión pero independientemente de eso nosotros somos de toda la actividad que cuando algo sentimos que es necesario hacer en el auto por ejemplo protectores laterales protectores frontales o si quisiéramos hacer algo más como estamos planificando solamente tenemos que ordenarlo y se acabó la decisión de nuestra y eso como organizador es muy importante sobre todo cuando estás obsesionado por la seguridad otra cosa que nosotros hemos hecho es sobre cumplir sobre cumplir toda la vida desde hace bueno no toda la vida pero desde el año 2005 año en que más o menos sacamos la cabeza del agua digamos en términos de estabilizar la empresa y sobre cumplimos el manual de seguridad para todos los circuitos que nosotros vamos o sea ponemos más ambulancia de terapia intensiva más somos muy exigentes con bueno no nos quiero aburrir pero digamos esos tres temas fueron fundamentales poder poner una herramienta moderna para proteger al piloto cosas tan básicas para mí como por ejemplo no aceptar ninguna ningún elemento de seguridad del piloto no prolongado por ejemplo una lucha enorme enorme durante dos años de hacer venir a los pilotos con la ropa ignifuga homologada con los buzos homologados con los cascos homologados que no tuvieran vencido las butacas que no tuvieran vencidas eso éramos los únicos locos que hacíamos eso y teníamos muchas discusiones porque en otras categorías en ese momento no se hacía hoy no digo que no se haga no tengo ni idea pero fue como fue muy difícil ponerlo en regla hoy eso gracias a Dios creo que todo el mundo lo manobra lo reconoce nadie lo discute es bastante sencillo los pilotos se alinean perfectamente los equipos cambian las butacas cambian los cinturones cosa que en el autódromo argentino jamás se hizo y bueno después faltó la etapa de los autódromos yo pienso que hay autódromos que son muy muy seguros pienso que hay autódromos que están muy en regla y pienso que hay autódromos que visitamos nosotros que están al límite de ser seguros que están que estamos llegando a asumir cierto riesgo como yo siempre como me han escuchado decir varias veces no quiero volver a insistir sobre eso estar en la responsabilidad del organizador de saber después de no sé yo he sido me he criado un piloto de los 10 años con los que he corrido he visto mi paciente lo he surgido he estado internado prosperado he estado cerca de estar terminado y bueno existe una experiencia donde vos sabés hasta donde el riesgo es aceptable y hasta donde no porque siempre hay circuitos mejores que otros siempre hay circuitos más peligrosos que otros por ejemplo en el mundo hay circuitos que están al límite del riesgo inclusive lo normalizado por la Federación Internacional España es un circuito peligroso no hubo ni que hablar ni que hablar de Bathurst en Australia son circuitos ultra peligrosos circuitos que a pesar de ser peligrosos están dentro del parámetro del riesgo digamos aceptable donde los pilotos del equipo tienen que entender que también están en un escenario distinto al ultra seguro yo creo que acá en Argentina lo que falta todavía es que el piloto el piloto entienda que las carreras no se corren todas iguales creo que lo he escuchado decir también muchas veces pero insisto sobre el tema el piloto hace posible que un circuito que está digamos que tiene una calificación si quieren del 1 al 10 en términos de seguridad 7 pueda pasar a ser 9 dependiendo como los pilotos corran la carrera si los pilotos corren la carrera igual que en un circuito que tiene 10 de seguridad y usted me dirá pero ¿cómo puede pretender que el piloto? bueno es una cuestión sencilla en los callejeros no se corre igual no se puede correr igual no podés exigir a ver les voy a dar un ejemplo para que se entienda más fácil yo he corrido muchas carreras como piloto invitado alguna vez en la vida una vez corría con Lalo Ramos con Lalo Ramos si alguno se acuerda en las dos horas bueno ¿qué hice yo? si hubiese sido mi auto hubiese tratado de un poquito más rápido llegar hasta donde no sé el auto se puede despistar para realmente conocer el límite del auto el límite de la pista bueno si voy invitado al auto de Lalo Ramos voy un poquito más de espacio porque lo que no quiero hacer es ni un trombo porque no es mi auto no pudo arriesgarme a hacer un trombo bueno yo anduve todo el fin de semana en realidad corrí la carrera porque no pude entrenar nunca pero anduve todo el tiempo y un mes trombo no porque sea bueno sino porque atuve con un poco más de límite y un poco más de margen porque mi cabeza estaba preparada para lo que yo estaba cumpliendo como rol ser un piloto invitado entonces la misma cabeza de un piloto profesional tiene que cumplir con decir a ver acá estamos con las paredes al límite de la pista esto no se puede correr con el mismo margen de seguridad de mía propia un piloto que corró río cuarto que corró no sé termas entonces creo que eso le falta todavía a los pilotos nuestros le falta a donde a donde ir a la chapa y a donde no le falta un poquito todavía vamos mejorando gracias gracias a que las categorías por lo menos la nuestra entiendo que las demás también en algún caso pero no conozco todos los autódromos donde van van visitando autódromos que tienen esas características van visitando autódromos callejeros por ejemplo como la nuestra en donde el piloto a medida que se golpea fuerte con el muro se va dando cuenta que no es bronco el muro por más que parezca que es una broma y que el muro es seguro y que es par dentro de las normas pero duelen las piñas y el auto se rompe mucho y empiezan a quebrar los huesos y empiezan a quebrar sus tobillos la muñeca este entonces ahí el piloto entiende que no se corre de la misma manera y convierte un autódromo al límite de la seguridad en un autódromo aceptable digamos razonable para la seguridad hay autódromos donde nosotros directamente no vamos este que creemos que no no se pueden correr pero bueno ¿cuántos medios tiene el año? no son todas las categorías iguales no son todos los pilotos iguales fíjense por ejemplo Salta nosotros a Salta la primera vez no fuimos la segunda vez consideramos que estaba al límite de lo que nosotros consideramos aceptable y dijimos para las categorías de pilotos profesionales se puede para las otras no se puede para las otras categorías y decidimos que las otras categorías corran en el autódromo que tenía una curva que presentaba un mayor riego digamos la evitaba y los frutos los llevamos y bueno y así uno va construyendo vamos con las dos últimas sí para comentar el vertigioso golega José Montmaris el vertigioso en serio ¿me parece muy bien? a propósito de lo que vos decías de evaluar gracias por venir la presencia de los medios ¿cómo? no de las personas ¿cómo? a propósito de lo que vos decías antes yo dije la persona y los medios va a hablar de cosas de las personas punto y serio que después del accidente de Farage que conmocionó al país se me ha olvidado en este lado bueno sacate el micrófono no te escucho claro a propósito después del accidente de Farage que conmocionó al país ya genera una entera de consecuencias especulaciones etcétera etcétera aún no aclaradas ¿a vos te parece que cambió algo en el autódromo argentino desde la dirigencia y desde los pilotos? yo ya lo dije a esto esta pregunta ya me la hicieron no sé si me la hiciste vos pero en otras carreras pero yo no 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 hay problema lo repito lo repito no hay inconveniente solamente sigo pensando lo mismo que contesté ese día a mí sí me cambió o sea yo a ver acuérdese hace un rato hice referencia al accidente del 2001 desde ese día hasta hoy pero también antes cuando yo me golpeaba porque yo me golpeé muy fuerte en el cuarto 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 todo te cambia todo te va haciendo te cambia la edad te cambia ser padre te cambian un montón de cosas y digamos si una persona inteligente y que tiene ganas de trabajar cada día debería debería ser mejor en lo que en el rol que le toca dentro del rol que me toca como dirigente a mí es contemplar o observar el equilibrio entre todo lo que hace a una organización del espectáculo deportivo tener la cabeza en las necesidades deportivas puras e inclusivamente y las necesidades televisivas comerciales las necesidades las necesidades las necesidades